¡Vamos, cariño, muy bien! ¡Mueve las piernas, los brazos, las piernas! ¡Cariño, muy bien! ¡Mueve las piernas, muy bien! ¡Respira! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Y ahora de ahí, otra vez al otro lado. ¿Qué es? ¡Preparado! ¡Muy bien! ¡Mueve las piernas, los brazos! ¡Muy bien, cariño, campeón! ¡Muy bien! ¡Vamos, mi amor! ¡Muy bien, Francisco! ¡Muy bien! ¡Estoy con dedos! ¡Vamos, Francisco! ¡Muy bien, Francisco! ¡Mueve las piernas! ¡Muy bien, Francisco! ¡Los brazos! ¡Muy bien, Francisco! ¡Las piernas, los brazos! ¡Vamos, cariño! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lluminado, fantástico! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!